Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que conoce dinero, es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que conoce dinero, respeta el mundo entero Y la verdad es una mi única fortuna es el sombrero No fue de oro ni cuna, yo me creí rebajando panes y monas Discúlpeme señor, pero le soy sincero Si busco un rato fin y verdadero para así que está Debajo del sombrero Escúlpeme señor, que va a quedar muy fina Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Que conoce dinero, es todo un caballero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero Debajo del bodrero, es todo un hombre ranchero Y el hombre ranchero Debajo del sombrero hay un hombre ranchero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!